Ok Según yo, ya debería estar en directo Espero no me cargue aquí mi pantallita Para ver si sí Ya iniciaron en el tutuf Ok, ya estamos Ya, ya, ya estamos En Twitch, ya estamos Vámonos a YouTube Al Twitch rojo Y ahorita ya empezamos bien Totalmente, eh, si me ven ahí Es porque ahorita hubo problemas Con el inicio Y por eso Volví a entrar, entonces yo creo que ya estaba en directo Pero no estaba en directo, entonces ya había Avanzado un poquito Vale Vale En lo que vamos llegando a la mayoría Pues ya Bueno, no creo que vengan muchos a Twitch Pero pues se van llegando Ya la hicimos Se me olvidó sacar la miniatura Bueno, generalmente llego a hacer esto mucho antes de tiempo Para que No haya tanto problema Pero pues Ya ven Luego se me pasan las cosas Entonces pues No sé por qué ya no me aparecen aquí los espectadores Aquí en el En la pantalla del Xbox Sinceramente eso sí me incomoda bastante Y no me gusta Ah, ya somos cuatro en Twitch Órale No creí que llegaran tan rápido Vale, para los que más les gusta el YouTube Pues ya ahorita vamos empezando ahí en YouTube Entonces Y ahorita denme chance Y ya le damos Iniciar ahí En el tutuf Porque a muchos les gusta más el tutuf Vale, ya está Y ahorita Para los gustos más especiales Listo Vamos a darle Antes que nada Hace rato también quise jugar bien Otra vez Y algo que me pasó Es que sí me medio panique Sí me puse algo nervioso Con el juego Y Normalmente Aguanto más Pero ahorita no creo aguantar tanto Entonces Voy a tener esta arma mientras Porque no O sea El momento en el que estoy ahí Me irrita Me molesta No poder matarlos a todos tan rápido Como en el 3 Entonces pues Quieran o no Sí me molesta bastante Me molesta muchísimo El El No ser capaz en ese momento De que De que No jala No jala ¿No? Entonces voy a continuar así Y aquí puse esa cosa Acá voy Ah hijo de tu madre Según yo aquí Me van a salir unos Porque por error Me adelanté Vale Esa la voy a hacer Para rematarlos bien Yo sé que a muchos Tal vez no les va a gustar Pero Ahí se queda Pero pues Es mi gameplay También Y pues Ahí yo también Voy a hacer un poquito Las reglas ¿No? Que asco Mijo No comas Lo que encuentras Tirado En el piso Sí Muchísimo ¿No? Yo creí que le había dejado El sonido De la tele Ok Aquí no puedo ponerlo ¿Qué pasó Muchacho? Estabas a romper La ventana No sé Ok Ponemos esto Aquí Otro cuchillito No Parker ¿Por qué Estás ahí? Ah Me choca Que no se mueren A la primera Otro Otro más Ahí De hecho Hasta acabo de hablar Con lo rata Porque pues Sí me sentí Bastante Incomodadón Al subir esto Soy muy miedoso O sea Los que en verdad Me conocen Saben que soy muy miedoso Para los Hola lo rata Bienvenido Gracias por estar aquí Ok Según yo Nuestro cuatro Aquí Ya está moribundo Ay Hijo de tu madre Ay Manchen Manchen Ok ¿Qué tengo que hacer? Ir por un A la torre A ver Automodas tu mensaje Ok Creo que no puedes decir Este mariconeras En En Twitch Porque Afectas a ciertas personas Ok Hay zonas En las que Me pide Esa llavecita ¿Cuáles son? No me acuerdo Oye ¿En lo que yo? Voy a hacer un intern Le voy a pegar Hasta a Narnia Ok Tenemos Lickers Aquí Se le estoy Disparando Y no se muere Desde ahí No puede ser Willy Nigga Ok Por allá No es factible Ahorita ir pasando Acá yo que sepa Ya no tenemos Nada Vamos a ver Las puertas Que me faltan Primero que nada Terminal de taquillas Me falta una taquilla Puerta de corazón Ok Puerta de corazón ¿Dónde está Estoy aquí Entonces pasa por acá Oficina Amigo Mira Tenemos que pasar Por la recepción No sé No sé No sé con el otro ¿Qué onda? Hola Yoba Bienvenido Entonces entro por la recepción Tengo que pasar por ahí A fuerzas Tengo que entrar a la sala De registros Pero necesito la puerta De trebol Necesito otra llave Puerta cerrada Ok Creo que todavía hay más escaleras Hacia arriba De esa salida de emergencia Porque me marca en rojo Ahí Puerta cerrada Salida de emergencia Ya me perdí ¿Mande? Ya me perdí Ok Voy a tener que ir explorando Voy a ir por la puerta de acá Porque según yo Que recuerde También Había Una zona especial Ok Y me falta la La lista de esta cosa Ah ok Mira, 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 mira Tengo esto Nueva zona Nuevos retos Ok Llave de corazón Vamos abajo Antes de que se te ocurra Entrar Porque ahorita no traigo balas Y paso de estarme Batallando contigo Activándote Activándote ¿Era? Esta es Puerta de corazón Ok Vaselina Puerta de trébol ¿Neta? ¿Neta me lo jodas? Escuché que algo cayó Primero que nada Necesito subir Otra de estas Me ayudará bastante Tengo otra granada Vale Parece que ese es el camino principal Y ahí Escucho un zombie Ok Igual hace pistola Gracias Falta una patada Voladora ¿No? Vamos a A traerlo Yo Yo Me ¿Qué haces ahí, Fernanfloo? ¡Ay, mi pierna! ¿Ven cómo le estoy rebanando en la pierna? Parece... Voy a volar los brazos también. ¿Ven que se le pueden volar los brazos? Parecen los zombies de Mijón. Pues, según yo, ya no debería de haber otro. Cerrado por ahí. Otra plantita. Ok, un engrane muy grande. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ahí te va el hack. ¡No! El hacker no. ¿Y cómo me quito esto? El cuchillo lo voy a descartar. ¿Por qué no lo necesito? No recargo todas mis balas. Ok, puedo regresar por esto después. Vamos para acá. Y necesito una zona de guardado. Ok. Vamos acá abajito. Ok. Siempre pasa algo así. No me lo puedo creer, mijo. ¿Seguro que no se escucha nada este Daniel y Catalina? Nada, 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 nada. Acuérdense que le tienen que subir bastantillo. Ah, mira. Mira. Mira nomás. ¿Seguro que no se escucha nada en YouTube? Vamos acá. Vamos. 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 van a salir de ahi voy a acercar y van a salir de la nada vamos a dejarlos como si fueran este de los esos de dos de un asco sin las patas te quieres que te moche la pata verdad mi hijo te quieres quedar sin brazo verdad mi chavo quédate sin brazos tu tambien ahi muy valiente con tu arma la verdad si no mas cambiamos el flujo del agua y listo calixto ok con esto puedo crear mas balas de escopeta y aqui es ah mira zona de guardado la llave la llave la llave que falta la llave del trebol como me encantan las llaves asi si hoy va a haber este hay en el canal del rincón del niño rata hoy va a haber varias cosillas en las que vamos a estar ahi ayudando y viendo como vamos a ver vamos a hacer mas cracks en el class royal y por si nos gustan acompañar en la descripcion del video de youtube bueno del directo de youtube esta todo ahi esta todo ahi esta toda la informacion del canal del rincón del niño rata si alguien sabe como que dice aqui alguien perdió una llave vale pues vamonos de aqui no hay mas no hay mas no hay mas cosas aqui vamos a ver que no tengamos mucho espacio voy a dejar yo creo que la granada cegadora no lo se voy a dejar la granada cegadora y asi nos vamos carnal en youtube no se oye? no se oye seguro? madre mia se quedo trabado aqui cierto si disfrutas viendo cuerpos no? ahora si se debe de oir no? bueno ya en un ratito ya van a ir porque esta cierta este mecánica de tiempo que no se escucha al mismo tiempo pero pues ya se va a ir oyendo vale combinamos esta con esta y vamos a combinarla con la roja que esta arriba ah y pues vamos a apagar la y pues vamos a apagar la ah punto intermedio esta dando una punto de cargado punto de guardado si no me equivoco por lo que llegue a ver antes vamos a enfrentarnos vamos a enfrentarnos a alguien que aparece en la miniatura te volé el sombrerito mi chavo ja ja quitanle el sombrero uuuh shit mira chavo no te metas conmigo no te metas conmigo mamá ya me dio miedo este juego vámonos de aquí lo bueno que este cuate no puede venir por acá o si oye algo ok ahora donde debo de ir debo de ir a la de trébol hasta aquí para agarrar la de ah ok puedo acceder a esa de trébol pero también aquí tengo una de trébol puerta cerrada puerta cerrada puerta cerrada puerta cerrada ah no hay nadie en youtube todos se fueron a twitch si todos se fueron a twitch creo que si todos están en twitch ja 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 hola la rata jajaja vamos a aventurarnos aquí por la para usar esta llave de trébol y vamos a llamar a nuestro queridísimo amigo el liquor Yo seguro que no había habido un leaker aquí Tiene cara de un vecino mío que no usa su cubrebocas Vecino, usa su cubrebocas por favor Por el amor de Dios ¿Por qué hago pasos? ¿Por qué suena esa música? ¿Por qué suena esa música? ¿Neta? ¿Neta? Espérate, espérate Déjame, me curo Ok mi chavo Tú no entiendes un no por respuesta igual que el Nemesio Pero mira mi chavo, desde aquí te voy a dar Ok, primero recarga Y después amenaza Ah, pero estoy en zona segura Ok, no estoy en zona segura Espero que la de abajo sí sea zona segura ¿Por qué no está activo? ¿Por qué no está activo eso? Eso te quito Ahora ya veo por aquí ¿Por qué es esta cosa? Antes de que venga Si no, aquí sí tengo espacio para reventarme Parece que se tarda un rato ¿O no quiero especular antes? Pero por lo visto empiezo a escuchar el... Ahí viene Ahí viene, es maldito desgraciado Hola Ángel Ángel Gabriel, vela Nomás somos dos Te persigue tu mamá con la chancla Es mi mamá con la chancla Vamos, ¿dónde estás viejo? Muy valiente, desde allá Ok Aquí me huele a liquers ¿Dónde está mi chavo? Mira Ahí está el desgraciado ¿Desde aquí te puedo dar? Pero ya veo a este zombie Déjame, le doy desde Narnia ¿Podrá llegar hasta acá? Ya no lo escucho Este es peor que el Nemesis Ese es peor, ¿verdad? No, 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 viene para acá No, no, die Ok, en lo que averiguo Cómo hacerle para que Ya no me persiga o Qué tengo que hacer O sea, no me explico por qué me deja Acceder ahí ahorita Si nada más me dejó abrir una puerta, ¿no? Comentarios, los leo Los leo, los leo, los leo, los leo Ya me dieron dislike en YouTube ¿Quién te dio dislike? ¿Quién te dio dislike? Ah, ¿tenemos dislike? Ah, yo creo que porque No había sonido No se preocupen, voy a resubir el video Vamos a ver, este se va a borrar en el de YouTube Pero lo voy a resubir Me parece que aquí No nos puede alcanzar Espero, ¿eh? Porque miren cómo me dejó Y veo que la zona segura De lo que es el La entrada ahí Pues sí me puede perseguir Y sí me puede hasta agarrar Entonces no me gusta nada Y vamos a combinar Acá Y combinamos acá Y eso lo dejamos aquí Y me quedo con las otras dos rojas Digo, las otras dos Y con eso ya estoy bien Ok Lo manco no se quita, ¿eh? Te va a querer abrazar No, no quiero que me abrace Gracias, no estoy ¿Quién fue rata? Este lado rata ¿Quién fue el rata? Dime, ¿quién fue el rata? ¿Tú? ¿Tú fuiste el rata? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿A nadie me puede decir cuánto llevamos de tiempo? Bueno, aquí me avisa Estamos media hora Ok En lo que averiguo qué hacer Nunca le entendí al Resident Evil O sea, yo tampoco ahorita le estoy entendiendo Yo creo que al 3 le entendí muy fácil Pero a este no le estoy entendiendo Nanais Nanais, nanais Ese perro Ese pro Pero se distrae Eh, sí, sí me distraigo bastante Y me pongo en modo tensión Ahorita estoy relajándome Pero ¿Qué tengo que hacer? O sea Ya tengo Ah, el rollo de película Esto lo tengo que Ir a mostrar A revelar Entonces a fuerzas debo de pasar por esa zona Otra vez No lo vi Ya se fue Como no creo Como media hora Sí Llevamos media hora No, o sea El 3 Sí, el 3 es más fácil La verdad Lo estoy viendo ahorita El 3 es mucho más fácil Y este me está costando mucho trabajo Realmente O sea El 3 la neta Lo pasé O sea Como ahorita estamos en este Y que ya es el capítulo número 4 No voy ni a la mitad del juego O sea Y todavía me falta La historia de Claire Vean Vean Todavía falta la historia de Claire ¿Quién dejó su basura en el canal? Ah, sí Sí vi el dislike Pero pues No hay problema No afecta nada al canal ¿Qué dice? Yo creo que sí Voy Muy bien Vamos a hacer eso del rollo Y si nos topamos con este carnal Mira Para eso llevamos esto Es más Vamos a esperarlo aquí Papu Ven por nosotros Aquí te espero Hijo Como en la Como afuera del recreo Aquí estoy Mi chavo Y no escucho Tus pasotes ¿Qué dice? Y ahí viene Ahí viene Este crack Aquí viene El desgraciado Tengo Tengo Aquí vienes Man Ok Eso no es nada Mi chavo Mínimo El nemisis Me dejaba cosas Tú no Tú eres bien codo ¿Puedo acceder aquí? No Ok Tengo que ir Ahí viene Neta Ahí viene O sea Estar escuchando Tus pasos Ya es demasiado Mi chavo Tengo que ir A la zona De revelado Y aparte Zona segura Ok Y aparte Hay leakers Vale Vamos a dejar aquí La fotito De CM A ver A ver Con negativo ¿Qué me muestras? ¿Qué me revelas? ¿Y la foto? Muy bien Ok Juro escuchar Juro escuchar sus pasotes Del Mr. X No Dime que no puedes Entrar aquí Si están en Twitch Si están en Twitch No me digas que aquí hasta puedes entrar Hola Hola Sí estoy sudando Estoy esperando a que entre Ok Necesito ver algo No puede No puede ¿Eh? ¿No puede pasar? Díganme que no puede pasar aquí Díganme que aquí es el único lugar que no puede pasar Está en el Está tirando un mojón Díganme que aquí es el único lugar Hola Jimmy 2K Bienvenido Díganme que aquí es el único lugar seguro Estas tristes granadas no sirven O sea Aquí son nada más para ciertas ocasiones Bueno Este Bueno Eh Ay señor Ya me estresó esto O sea El desgraciado no se muere ni con Nunca Con dos cargadores de esto Si vamos a traer de hecho Al canal No sé si tú ya lo descargaste Este Lorrata Pero no sé si tú ya sacaste lo que es el ¿Cómo se llama? Sigue Ya voy Está aquí el desgraciado Plantas contra zombies Tres Si Más zombies Porque no nos cansamos de los zombies Bueno muchachos Yo ya estoy demasiado estresado ahorita aquí Vamos a dejarlo aquí Yo sé que tal vez me van a decir Nah Que cómo crees Que la canción Que no la dejes hasta aquí Que Que todavía puedes No, no puedo O sea Tenía seguridad con la ametralladora Pero este cuate no se muere ni con una ametralladora O sea Mané ¿Tú eres tu amigo? Eh 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 Si El Lorrata Si es mi amigo Este Y Ya me Estresé demasiado Demasiado ¿Saben qué? Ya me Vale gorro A la goma Con esto te mueres Desgraciado Me fallé Muérete 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 ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué voy a gastar? Es infinita esta porquería De postre A mis pies Vamos a volar Todo tu traje de cuero Ándale Desgraciadísimo Según yo aquí Necesito usar Una llave Ok ¿Aquí hay más cositas? No sé No lo sé Rick Puede ser Ah necesito todavía La llave De ahí Perdón me llegaron Mensajes de Whats Ah ok Este Yo te digo Este mi queridísimo Jimmy Estamos subiendo Lo que es también No te cansas De mi Ah mira Esta puerta No está No está abrida Todavía Ok Necesito tirar algo Tirar esta Yo te digo Tenemos en el canal Lo que es Bueno suena divertido Pero el nombre Con lo que Sube No es Muy relacionario De hecho Generalmente Muchas cosas Que llego a compartir Ahí al canal No tienen relación A alguna Más que nada Mis miniaturas O algo así Pero pues Es nada más Con el afán De entretener A la gente Ok Vamos a usar esto Porque ya podemos Tener lo que es La Combinación Final De Ah Tengo que bajar De nuevo Ok ¿Será igual? No Ok Ajá Acá Ok Este de aquí Este de aquí Este de aquí Va Vamos a ver ¿Cuál era primero? Esta, ¿verdad? Ok, ya está Ya rompí varios L's Sí, también tiró mi teléfono a Narnia Ok, aquí no es necesario Yo la verdad porque ya me desesperé De este cuate y del Licker Porque me ponen Muy en tensión Recargando esta porquería ¿Sigues abajito mi chavo? Este cuate me pone mucha atención Demasiada atención, la verdad Aceptar ¿Puedes entrar? 200 103 Creo que no, si no ya hubiera entrado 203 Para otra riñonera Y 103 Para un cuchillo Ok, si no te equivocas Y 103 Daniela es una de las mejores Suscriptoras que tengo Lo voy a decir No lo digo yo Lo dice la ciencia No voy a hacer pipis aquí Gracias por la riñonera O sea, para colmo No me vas a dejar salir Porque ahí estás Ok, sí puedes entrar ¿Y si me das chance? No sé No sé por qué No sé por qué No está abrido Ok, vamos a revisar el mapa Una última vez Antes de ya terminar El directo Hasta aquí Sala de interrogaciones Vale, vamos a subir Y vamos a ver Porque no creo que nada más Hacer ese tipo de cosas Ahí Ahí viene nuestro compadre El Nemesis 1.0 No va a salir por aquí Neta No hay nada aquí Ah, miren Si había algo Oh, mira No Dime que aquí hay una Una con cositas Para ir guardando Y dejando Dime Dime, por favor No, no traigo La de esa cosa ¿O sí? No, no la traigo Plan para reparaciones Ok, según la nota Ahí está el otro Interruptor Pero necesito El Este ¿Qué es? ¿Qué incursión? ¿Qué incursión? ¿Qué incursión? ¿Dónde estás, compa? ¿Dónde estás? Vale, me faltan unas cosas Ay, aquí lo dejé Creo que aquí lo dejé Sí, aquí lo dejé Vientos, vientos, vientos No me lo traje, por eso no tenía espacio Gracias, gracias por recordarme Hola, Iron Bienvenido al canal Siéntate en tu casa Y ve como a pesar de tener unas Dos armas infinitas, sigo asustándome Como Ok Eso me hace dejar entrar, ¿no? Vamos a subir ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ok Un engranaje pequeño Ah, ok Entonces uso el grande Para que avances o no Tiene sentido para mí, ¿no? Vale Parece que está avanzando este cuate por aquí Ahorita no me voy a confiar De que digan Ah, no puede pasar Y que la canción Aquí no entra Ahora veo por qué no la querían usar No es cierto Ahí estás tú Contigo es más que suficiente Yo va Pero hay cuatro personas ahí En el directo Entonces Vale Entonces vamos a examinar esto Y corre Ok Tengo que bajar Ya me acuerdo del camino Más o menos Me va a salir por aquí Yo te estoy oyendo Ahí quédate ¿Lol? Había un leaker ahí Y no me sigas Flux Es peor que un fanboy Este cuate Perdón Fue mi reacción Vale Ahí viene nuestro cuate El Nemesio 2.0 ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Eh, ¿por qué están vivos aquí? Oh Bueno, primero que nada Son aseguró Y Hasta aquí Ya dejamos esta porquería Ya hasta aquí Hasta aquí dejamos este juego Mis mensajes de Lord Y de Danny Catan Y ahí está Danny Catan Deja de seguir Por favor Por favor No te mueres ni con esta cosa No sé Le dije Nemesio por la inercia Espero que les haya gustado Verme sufrir Ver cómo corro Como si en verdad estuviera detrás de mí No está detrás de mí ¿Verdad? Bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like Suscribirse al canal de YouTube Suscribirse también al canal de Twitch Si es que tienen lana De seguirme en Darme su follow en Twitch Si es que no tienen lana Y compartir con todos sus amigos Cómo estoy aquí Llorando casi Muy bien Vamos a dar los saludos A los que estuvieron aquí apoyando Muchas gracias Jova Desde Twitch Que has estado ahí Gracias Daniela Catalina Tanto en Twitch Como en YouTube Has estado ahí Jimmy2k Bienvenido al canal Muchas gracias por estar aquí Le damos gracias a Iron Danny Por estar también aquí Dentro del directo ¿Quién más me falta? Y le damos Un agradecimiento A TheAlexTime Por estar también aquí Sigan su canal También por si Ahí lo Vamos a estar también Haciendo algunas colaboraciones Con él Y este No puede ser El menos importante A Lord Rata Muchas gracias Lord Por estar aquí Por estar acompañándonos Y pues espero Que les haya gustado Este Este video Este directo Y bueno Nos vemos en la próxima Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!